hay muchas cosas que están apareciendo nuevas en el caso del asalto al banco popular hay personajes nuevos que están apareciendo en esta especie de película que cada día se complica más ahora aparece un nuevo hermano, una nueva estrella literalmente, otra estrella en este caso ahora no son dos hermanos, sino que son tres más un primo miren, pero antes de abundar un poco en estas nuevas informaciones yo quiero detenerme un poco en el papel que jugó Iván Ruiz en la intención de entrega de Jorge Luis Estrella Iván Ruiz fue la primera persona que pudo hablar con Jorge Luis Estrella aparentemente Jorge Luis estaba buscando, barajando nombres a ver qué personalidad de la opinión pública pudiese garantizar su vida a la hora de entregarse a la policía y ahí, bueno, llamó, se comunicó con Iván Ruiz pero en medio de esa conversación nosotros nos pudimos notar, y todos ustedes que vieron lo pueden ver, está en YouTube cómo Iván Ruiz, y creo que obviamente esto seguramente no lo hizo Adrede, por supuesto pero puso en riesgo la vida de Jorge Luis es decir, su intención era guardar su vida pero como lo hizo, pues lo puso en riesgo el propio Iván Ruiz dijo previo a presentar la conversación que tuvo con Jorge Luis que estaba en comunicación con el jefe de la policía es decir, el jefe de la policía sabía que Iván Ruiz iba a tener esa conversación con Jorge Luis y Fernando Placeres que fue el hombre quien fue y entregó a finalmente a Jorge Luis enviado por Cabada, por Roberto Cabada dijo en una entrevista que le hiciera a nuestro amigo Juan de Camilo él dijo que el sitio estaba acordonado la plaza donde estaba Jorge Luis en Punta Cana estaba acordonada por la policía porque aparentemente dieron con él por una llamada que él hizo y él mismo especula de que posiblemente haya sido esa conversación que tuvo con Iván Ruiz si atamos eso a que el propio Iván Ruiz dice que previo antes de la conversación estaba en contacto con el jefe de la policía pues aquí no cabe ninguna duda no cabe ninguna duda y el papel de un periodista cuando alguien le pide este tipo de solicitud de que se va a entregar y que le garantice su vida señor, el periodista no puede ponerse en contacto con la policía antes de hablar con el que le está solicitando esto es así ustedes han visto por ejemplo ustedes han visto las entrevistas al Chapo por ejemplo las famosas entrevistas aquellas que le hicieron al Chapo como o CDN vino CNN entrevistó a un pandillero aquí en Haití imagínense en esos casos que no son personas no son delincuentes que le están diciendo al periodista por favor ayúdame a entregarme no sinceramente te voy a dar una entrevista que esa información obviamente es muy útil para la opinión pública y aún así el periodista tiene que guardar la fuente imagínense ustedes cuando esa persona le está diciendo mira ya yo me voy a entregar pero lo voy a hacer a través de ti porque creo que tú eres una garantía de que me garantices mi vida lo hizo muy mal Iván Ruiz es por eso es por eso que aparentemente Jorge Luis se da cuenta del error que ha cometido llamó al hombre equivocado y si usted se pone a ver la conversación que tuvo Iván Ruiz y a escuchar con detenimiento la pueden ver está en YouTube como vemos a Jorge Luis que está prácticamente llorando y Iván Ruiz lo está tratando como si es una persona que tiene una actitud pues hasta agresiva porque Iván Ruiz lo que está diciendo tienes que tener cuidado tienes que calmarte la policía sabe muy bien que tú eres un hombre instruido y armado y el hombre llorando lo que lo que atina a decirle mataron a mi hermano mataron a mi hermano no tenía nada que ver con eso Iván Ruiz lo frena ahí diciéndole prácticamente mira eso no eso es irrelevante ahora lo importante es que tú no vayas a cometer un error o sea lo está lo está pintando como es un hombre que es un peligro y que de una u otra forma si la policía hubiese llegado y le hubiese dado para abajo hubiese quedado ¿verdad? esa esa narrativa ahí de que no mira ten cálmate tú eres un hombre cuidado si cometes un error que la policía sabe que tú eres un hombre con experiencia militar todo eso 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 yo lo vi totalmente innecesario aparte claro del gravísimo error de darle las coordenadas a la policía para que fuera a la plaza y acordonara y y vamos que yo prácticamente no tengo duda que la intención de la policía en este caso era eliminarlos a todos como pasaron las cosas para mí esa era la intención de la policía los datos nuevos que tenemos datos obviamente ofrecidos por la policía nacional es que ha aparecido involucrado otro hermano de ellos de nombre Ezequiel Estrella y oigan esto señores Ezequiel Estrella está supuestamente la policía involucrado porque fue el hombre que alquiló la jipeta con la que los asaltantes hicieron el atraco es decir Ezequiel Estrella va a un rentacar con su cédula para rentar el vehículo donde se va a hacer un atraco al banco a uno de los bancos más grandes de la república dominicana oye pero la verdad es que estos tipos son estúpidos de ser esto cierto son unos niños esto fue el testimonio del propio dueño del rentacar un muchacho joven ahí lo vieron como la prensa lo entrevistó y yo no soy psicólogo ni nada de eso pero de la forma que él dio el testimonio pareció un poco no sé no me pareció como que algo muy sincero de su parte pero ya eso son unas especulaciones muy atrevidas pero lo que sí uno se queda pensando es eso pero como es que da la cédula tuya para para eso eso a mí me tiene la verdad que pensando bastante yo decía que la policía nacional va a hacer todo lo posible para que todo encaje con su versión y el mayor problema que tiene aquí la policía nacional mayor problema señores yo diría que es uno que es Richard Miguel Estrella el hermano de Jorge Luz Estrella que la policía ultimó en una cabaña y que se empeña en decir que está involucrado y hasta la fecha de hoy no ha probado una prueba paciente que ese muchacho estaba ahí involucrado no ha habido una foto de él nada sencillamente la policía dice que él estaba ahí ese es el mayor problema que tiene la policía nacional ahora mismo que fueron y ultimaron a ese muchacho el abogado de Jorge Luz Estrella y esta es otra información también de las más recientes el abogado de Jorge Luz Estrella ahora se ha despachado con una versión que yo creo que más que bien es mucho daño que le va a hacer a su cliente Jorge Luz Estrella escuchen la versión del abogado él dice el abogado mi cliente fue obligado a cometer el hecho y un periodista le pregunta pero obligado como a punta de pistola o sea lo obligaron pero la cosa se empeora porque otro periodista le pregunta pero y quien cual de ellos y dice el abogado el morenito no se sabe en el nombre y le ayuda a un periodista Johan Beliar si si Beliar ese mismo ese lo obligó a punta de pistola a mi cliente a cometer este hecho le está metiendo la soga al mismo abogado a su cliente Johan Beliar me van a decir usted a mi que viendo la foto de Johan Beliar iba a tener yo de verdad a menos que no sea un fenómeno verdad y pueda tener esa influencia en las personas y vamos que Johan Beliar era de los cuatro el que más humilde vivía vivía prácticamente en la miseria ahí vivimos la casa donde entró la policía en la madrugada y donde lo ultimó prácticamente en la miseria y es es el individuo que tiene el poder de persuasión bueno persuasión no porque si dice que lo hizo a punta de pistola el poder de meterle miedo a estos tres individuos para que asalten a un banco eso no tiene nada de sentido y ustedes vieron o sea de los tres era el más delgadito el más débil físicamente esa versión la verdad que el abogado ahí se pasó cuatro calles le preguntan ahí al abogado por qué por qué cambió la versión su cliente Jorge Luis Estrella cuando él dijo en el primer video que colgó que su hermano su hermano no tenía nada que ver y ahora está diciendo y después dijo que sí que su hermano era quien planificó todo y ahora está diciendo nuevamente vuelve a la versión original ahora está diciéndonos que su hermano no es verdad su hermano no tenía nada que ver y el abogado le dice y aquí sí por fin entra a algo a la zona lógica y fue algo que analizamos aquí dice señores que le obligaron a decir eso duraron dos tres horas en el camino de Punta Cana al palacio de la policía dándole apresionándolo y dándole golpe para que dijese eso eso sí eso eso es un un lugar común ese tipo de cosas entonces vamos a ver cómo se van desarrollando los hechos yo creo sigo creyendo señores que aquí faltan personas yo tengo yo no no tengo prácticamente duda de que ese muchacho no tuvo nada que ver Richard Estrella a menos que bueno vamos a ver si la policía pues realmente muestra una prueba paciente o sea innegable que demuestre su versión pero de lo contrario yo sigo creyendo que ese muchacho no tuvo nada que ver lo de Johan Beliar imagínense Johan Beliar tiene un perfil que es muy fácil creerle a la policía mire ese es un delincuente un perfil una una familia que ya ustedes que ya ustedes saben los hermanos de Beliar en lo que han estado involucrados se recuerdan el famoso video de la madre en el ataúd de su hijo todo lo que dijo pues uno wow es el perfil perfecto para cualquier coartada de la policía y ahí uno se queda como wow que hago que creo pero sabemos que la policía colecciona este tipo de perfiles lo colecciona sí y lo deja libre y lo deja que hagan y deshagan y más o menos lo controlan para cuando necesitan rellenar algo pues lo agarran y usted es el culpable cuando necesitan proteger a alguien al verdadero culpable pues agarran esos delincuentes ellos tienen una lista allí en el país entero quien encaja mejor en este caso que tenemos que rellenar y van y lo agarran imagínense quien va a creer en esos tipos quien va a creer en Johan pelear eso se da entonces lo que lo que yo creo aquí es que posiblemente falten dos porque vamos tenemos dos confesos tenemos a Eddie Arias confeso primo de ellos de los Estrella y tenemos a Jorge Luis Estrella los dos confesos si lo hicimos los dos los dos los otros dos están fallecidos no pueden hablar así que posiblemente señores posiblemente aquí están rellenaron con dos muertos a los que quieren proteger eso eso no es para nada descabellado y conociendo el historial de nuestra policía nacional mucha gente está diciendo no pero y el banco popular tú crees que el banco popular no el banco popular lo único que le dijo a la policía nacional señores resuelvan esto resuelvan esto la delincuencia no puede llegar hasta aquí la delincuencia ustedes pueden negociar con la delincuencia de aquí para allá pero aquí no a nuestra clase no puede llegar resuelvan esto y rápido claro la policía que lo más seguro y no es de sorprender porque ya ha pasado muchísimas veces esos dos que faltan a esos dos que están protegiendo no se sorprendan si son si son agentes policial y por eso la protección entonces bueno pero tienen que resolverle rápido al banco popular rellenan con uno con uno que tiene un perfil que quien 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 se anima a defender a Johan Beliar vamos levante la mano quien se anima a defender a este muchacho es difícil a ese lo podían haber dejado vivo nadie le iba a creer pero se aseguraron y le dieron para abajo pero el otro a Richard donde aquí mismo mostramos audio de los vecinos consternados a su papá le dijo bueno pero mi hijo mi hijo estaba trabajando mi hijo no tenía nada que ver con eso su hermano que trabajaba con él es que el propio testimonio de Jorge Luis cuando se grabó entregando diciendo me voy a entregar pero mi hermano no tuvo nada que ver con eso yo decía aquí bueno si eso es mentira que su hermano no tuvo nada que ver con eso que sentido tiene que él diga que mi hermano no tuvo nada que ver con eso si ya está muerto yo decía que fue parte del cargo de conciencia de Jorge Luis Estrella que por culpa de él pues pagó su hermano injustamente vamos a seguir en otro corte analizando otros otros detalles de de lo que está pasando con este caso porque repito siguen llegando informaciones nuevas y vamos a ver cómo porque también quiero analizar algo del papel de la prensa cómo la prensa ha estado manejando este asunto y cómo se ha ido poco a poco adaptando a la narrativa de la Policía Nacional yo soy José Maracayo esto es Foco Público suscríbete comenta y comparte Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 que se trata